Hoy vamos a hacer el challenge más cabrón de todos Nos vamos a colgar de esa barra yo y mi hermano Y el que pierda tiene que hacer un reto muy cabrón Pero esta vez si yo pierdo, ahora sí me toca marcarle a mi ex Y si él pierde, le voy a dar el pinche zape de su vida ¿Listo? No pierdas Una, dos, tres ¿Qué pedo? No sé No quiero ¿Cómo el antipiolín puede ser tan sensible? Güey, no puede ser el antipiolín Ni un pinche puede ser tan debilucho Como un putazo, un putazo No, güey, no puedes Deja que tú pierdas un día, güey, te voy a dar el putazo de tu día, güey Y luego vamos a hacer que no te pierdas mucho Güey, ¿por qué piensas que esa perra esta vez? Güey, ¿por qué ahora es como que ya perdiste? Ya me estoy, ya me estoy No me estoy, ya mamá se me va a hacer No puedo perder, porque si yo pierdo No, violina me mata No puedo perder Yo creo que si me puedo sacer No puedo perder Yo creo que si me puedo sacer No puedo perder Ahora sí me estoy No puedo perder No, no No puedo perder No puedo perder No puedo perder No puedo perder